Bueno, no conozco el asunto a detalle. Si hubo de parte del Tribunal Electoral una prohibición, pues hay que ver qué efectos tiene y qué es lo que prevalece. Yo nada más digo que si se impugna y la Corte suspende el que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte. ¿Por qué no promover y que la gente participe? ¿Para qué decida si continúa el presidente o renuncia? Hay que ser demócrata, de verdad, no autoritario, disfrazado de demócrata. No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos, porque no vamos a ganar o porque vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno. O no hemos conspirado lo suficiente, todavía no está al punto el golpe. Nos falta más guerra sucia, nos faltan más calumnias, más mentiras. Nos falta debilitar más al gobierno, al presidente. Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE. No me pueden sancionar, porque no estoy llamando a votar en un sentido o en otro. Lo que estoy es convocando a la gente a que participe, porque es mi deber. Él me lo estaba mostrando. Producción. Mira las difusiones. Como a mí no me alcanza el tiempo para ver todo, pues me ayudan los ciudadanos, la gente, a informarme de lo que está ocurriendo. Miren esto. Entonces, hay que buscar los avisos estos. Como Dora, la exploradora.